No, no te lo puedo creer, tengo una gotera, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si El mundo de Bobby, con Bobby Flowers Buenas noches, querida audiencia Este es un espacio de música, silencio Música, silencios Música y silencios Hoy les queremos presentar el primer corte de difusión de Ricardo Arjoda Olvidarte es más difícil que encontrar galletitas todo y en el chino Que cierren por ruidos molestos una escuela de mimos Intentarlo es más inútil que asegurar un autito chocador O curar el cáncer compartiendo en Facebook la foto de un tumor Y no te miento Por más que lo intentes siempre estás presente como Sarmiento Sí, una cagada O sea, ahí acaba esta de mierda Es mi porro Es una misma, boludo, es una misma Urgente, urgente Nos avisan que un hombre está a punto de pegarse un tiro en la cine en estos momentos A ver imágenes Realmente eso era todo O sea, ¿para qué mandan un móvil si no me muestran el cadáver? O sea, la gente acá lo que quiere ver es un buen cacho de carne con sangre, tripas Y una pata así desparramada por el pis, una cosa Tenemos, acá me dice en línea al señor Martin McFly de Villa Insuperable Que nos va a hablar de la inseguridad La situación está muy jodida, ¿no? El DeLorean lo tengo como taxi, ¿eh? Y encima lo dejo un rato en la vereda el otro día Más fanaron el estéreo y el condensador de flujo Una cagada Terrible, terrible Así no hay futuro, ¿eh? Y la gente sigue protestando Acá me dice la producción que tenemos que ir al móvil Vamos al móvil Mucha indignación aquí en Plaza de Mayo Por un lado un grupo de gente de extrema derecha Al grito de pena de muerte, pena de muerte Y por el otro lado un grupo de mujeres micrófilas Al grito de pene de muerto, pene de muerte Para despedirnos, acá estamos con Rosas ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué opinas de la gente que habla mal de ustedes? Mirá, yo siempre les digo O aprendes a creer la espina o no aceptes a Rosas Nos despedimos con el último video de Luis Miguel Chau Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Entonces yo daré la media vuelta Ey, Magrio, Aníbal Déjense de joder con estos chistes malos, ¿eh? Yo quiero seguir mi vida y me están frisando Me están frisando Benji Gregory No, 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 no ¡Gracias!